Mefes, no has dicho ni una palabra desde que regresamos de la casa de la maestra Hassan. Me preocupa. Melek, ¿verdad? Lo supuse. Tahir, tal vez exagero, pero el miedo y la impotencia en sus ojos me resultaron muy familiares. Según entendí, el idiota de Gecko es su padrastro. Eso es lo que dijo la señorita Hassan. Muy bien, adentro. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás cansada? Te dije que te fueras en auto, pero tú tan terca como siempre insististe en caminar. No, no. Estoy bien. Estoy bien. No dije nada, no lo hice. Está bien, mamá, está bien. Es hora de que tú y yo hablemos, Fatih. ¿Hablemos de qué? Estoy esperando con paciencia que Tahir y tú me digan lo que saben de Murat y no me cuentan. Mustafa, no es nada. Como dije, él está en el campo. Claro, claro, en el campo. Tú sigues repitiendo esa misma canción. En el campo, en la casa de su amigo. Sí, claro, Fatih. Eventualmente de alguna manera se sabrá. Ya lo veremos. Así que yo que tú dejaría de seguir mintiendo. Entra. ¿Cómo estás? Tienes mejor cara. Estoy bien, en verdad, pero yo... ¿Tú qué? Me gustaría hacer algo más que solo esperar. Estás aburrido. Entiendo. Por eso te dije que te daría un trabajo. Sí, lo entiendo, pero todavía no me ha dicho qué trabajo quiere que haga. Te convertiré en el jefe de mi compañía naviera. ¿El jefe de la compañía naviera? Sí, oíste bien. Tengo una empresa que distribuye las importaciones desde Rusia al país. También está el negocio de la construcción. Y empecé con el negocio de la arena. Ya no puedo seguir con todo solo. Necesito a alguien que sea sólido y confiable para que me apoye, y ese eres tú. ¿Aceptas? Sí, señor. Así se habla. Es justamente lo que quería escuchar. Pero dígame, ¿qué estamos importando desde Rusia? Es completamente legal. Aceite de girasol, maíz, algunas legumbres, trigo y otras cosas. Está todo cargado en el puerto. Tú supervisarás los camiones. Y también irás a Estambul a supervisar la descarga. Eso es todo. ¿Y cuándo quiere que empecemos? Te lo haré saber. Y mañana le diré al notario que vaya a la oficina. ¿Para qué? Para solucionar el tema de tu auto, por supuesto. Ahora está registrado a nombre de uno de mis hombres. Él te lo va a vender a ti, unas pocas firmas y nada del otro mundo. Bien, entiendo. Murat, felicitaciones por el primer paso en tu vida empresarial. Estará llena de éxitos. Muy bien. Ahora espero que su hija finalmente me trate con respeto y no me diga que soy su chofer. ¿Qué? ¿Chofer mío? ¿Fue Melec quien dijo eso? La señorita Hassan lo dijo. Ah, Hassan. Sí, Hassan. Ella siempre se esfuerza por ser una molestia, pero nada que hacer. Eres una niña.